El propietario ruso del Chelsea FC, Roman Abramovich, ha cedido la administración y el cuidado del club a los administradores de su fundación benéfica. El movimiento llega con Rusia bajo un intenso escrutinio tras la invasión de Ucrania. Sin especificar si se trata de un retiro temporal o definitivo, el oligarca ruso ha sido señalado como uno de los 35 hombres clave cercanos a Vladimir Putin.